De verdad, te cambio totalmente el tema, podemos estar horas hablando de esto, porque es un tema completamente inagotable. Dos opiniones que quería preguntarte puntuales. Una, salieron encuestas de Management and Fit que los indican a ustedes, a la gente de Massa, en tercer lugar, bajando. ¿Esa es la sensación que tienen? No, te puedo mandar encuestas en donde no estamos bajando, sino que hay un triple empate que es honestamente la que yo creo. Yo creo que todas las encuestas están bien hechas, Jorge, no creo que unas están bien, otras están mal, y que las pagan, las de que pagan, no creo en eso. Depende cómo se hagan, depende cómo se hagan las muestras, depende las que nosotros manejamos, y permíteme la subjetividad. Hay un triple empate entre Scioli, Massa y Macri. Están todos a un punto, dos puntos, a veces está uno primero, a veces está otro. Porque en la de Management and Fit la diferencia es de 15 puntos, Francisco, es 29 Scioli y 14 Massa. Yo no puedo decir que la de Management and Fit está bien o está mal. Lo que quiero decir, y la pregunta es la que nosotros manejamos. Ustedes tienen otros muestras, creo. Sí, tenemos otras encuestas, hay encuestas telefónicas. Fíjate, es distinto que vayan a verte a tu casa con un encuestador que te llame a una máquina y te dice, muy buenos días, por favor. Si usted quiere votar por Jorge, apriete uno. Y sale bien, ¿eh? Bueno, ¿sabés cómo se hacen esas encuestas? El que va primero, vos generalmente aprieta las uno porque vos no querés llegar al cuatro, querés sacarte el tipo que está en el contestador o la señorita que te dice, muchas gracias por habernos contestado. Sí, sí, obvio, tan cejada. Y otra pregunta, Cristina, candidata. Me encantaría. ¿Ajá? ¿A qué? A lo que quiera. Ojalá a la gobernadora. ¿Por qué le encanta? Ojalá a la gobernadora. Porque vamos a poder cotejar la década ganada contra la década real. O sea, usted quiere competir contra una candidatura de Cristina en la provincia. Yo quiero competir con todos los que quieran ser candidato. Pero si es Cristina, me encantaría. Ese debate no me lo pierdo por lado del mundo. Usted dice que le ganaría a Cristina. No, no digo que le ganaría. Digo que quiero dar el debate. Quiero que me explique por qué en la provincia de Buenos Aires se vive con semejante nivel de pobreza, de abandono, por qué la seguridad no es una sensación sino es una realidad, por qué la gente no consigue empleo, por qué pulula la droga por todos lados, por qué el plan federal de vivienda está hecho por la mitad, y por qué la gente no coincide con que el relato tiene que ver con la realidad. Me encantaría tener ese debate. Pero ese debate se puede hacer sin que Cristina sea gobernadora. Yo no los veo debatiendo ellos. Ellos dicen, esta es nuestra verdad y no la cambiamos. Ojalá, ojalá. Si Cristina es candidata a gobernadora, me encantaría competir con ella. Gracias, Francisco, por la comunicación. Francisco Narváez, quien hablaba. No, estábamos hablando del pluriempleo. Es un modelo que los Kirchner hicieron en Santa Cruz y que practican en su propia familia. Néstor Kirchner delegó la presidencia en Cristina Kirchner, que heredó también de él una ministra, Alicia Kirchner. La hija de Alicia Kirchner es Natalia Mercado, fiscal en el Calafate. La novia de Máximo Kirchner, Rocío García, delegada del Ministerio de Salud en Santa Cruz. Y la cuñada es Virginia García, que es la titular de la AFIP. Otro caso más, solamente del núcleo presidencial. Barreiro, el mayordomo del Calafate. Es embajador cultural de Formosa. ¿Perdón? Sí, embajador cultural de... ¿Vos me estás jodiendo? Embajador cultural de Clorinda de Formosa. Es embajador cultural de Clorinda. De Clorinda en Formosa. Barreiro, devuelva la guita. Para, 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 que tiene que devuelva. Barreiro, le pedimos, por favor. Tiene que devuelver mucha más. Barreiro, devuelva la plata. Es coordinador de cultura de Entre Ríos. Tiene el, el, la, el, la concesión... Qué federal que no, Formosa. Qué federal, boludo. El manejo de las valijas en el aeropuerto de Calafate. ¿Perdón? Y es empleado... ¿Maneja la valija? Obvio, maneja, sí. Eso es una confesión. Las, las cintas. Eh, y es además empleado de la Orsna. Y hablaba, estaba leyendo la discusión que creo que fue ayer en, en Intratables, entre, Seferino Reato y uno que se llama, escuchá, Federico Martelli, ¿sabés qué es? Es, escuchá el cargo. Asesor Especial para la Participación Social en el Ámbito Internacional. Tiene que tener al... ¿Te acuerdas que hicimos eso en PPT? Sí. Asesor Especial para la Participación Social en el Ámbito Internacional del Ministerio de Relaciones y Culto con rango de embajador. Eso es lo importante. Rango de embajador, Jorge. Sueldo de embajador. Rango y sueldo de embajador. Gana 60 lucas. Eh, sí, soy embajador. Es un rango protocolar que se asigna a Fusionales de Tancillería. Sí, es verdad. Evidentemente la Presidente tiene una confianza sobre mi desempeño. Por supuesto que soy militante kirchnerista. Hace 21 años que milito. Este vendría a ser su CV, ¿no? Que hace 21 años que milita. Milito desde el año 94 siempre del mismo lado. Esto fue el viernes pasado en Intratable. 60 lucas. Participación social en el ámbito internacional. Sí, lo curioso, Jorge, es que en la discusión con Seferino Reato que se armó... Devolver la guita, Martel. En la discusión que se armó, él afirmó y confirmó que, bueno, fue designado ahí justamente por su militancia. Que el mérito para el cargo eran sus años de militancia. Increíble.